... Nueva temporada de Allá Abajo, ¿qué nos va a esperar? Pues muchas sorpresas, decorados nuevos, personajes nuevos, tramas nuevas... ...y mucho humor, sobre todo mucho humor. ¿Alguna ausencia destacada? Porque por ahí se dijo que había una foto de alguien en plan vestido de funeral... ...no, vamos, que yo sepa no, que yo sepa no, 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 ninguna, ninguna ausencia, no, no, no. ¿Cómo va a ser la estancia de tu personaje en el sur? Porque nos han contado que se va a quedar allí un tiempo... Bueno, de pronto Marichu es como que a partir del amor, es como que se enamora de la vida, digamos... ...entonces vemos a una Marichu pues más contenta, con más ganas de hacer cosas, con más ganas de tomar las riendas de su vida... ...entonces pues se vuelve emprendedora, decide montar negocios incluso... ...y bueno, vamos a ver a una Marichu nueva, va a vestir más moderna, con más colorido, se cambia el pelo, se pone guapa... ...pues esas cositas. Y con lo que ha luchado Marichu para tener a su hijo al lado y ahora de nuevo otra vez separados, uno en cada punta... ...¿cómo va a ser eso? Bueno, pues eso va a ser difícil de llevar, pero bueno, habrá que... ...vamos a ver cómo lo vamos apañando, ¿no? Cómo me voy yo apañando al sur, luego cómo se va apañando también el personaje de Carmen a Euskadi... ...que tampoco es fácil, ¿no? Que claro, que va a tener que hacer cosas que aquí gratis no hay nada... O sea, ella va a tener que pelear su sitio también, eso quiere decir, pues integrarse con los vascos... ...aprender euskera y tantas cosas más, ¿no? O sea, que fácil tampoco va a ser. Personalmente, ¿tú cómo llevas el tema de las audiencias? Porque os han puesto a competir con productos como la que se adecina y aún así habéis tenido una buena acogida. Pues yo creo que hay que tomárselo con filosofía, al final tampoco está en nuestras manos. O sea, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y supongo que los rivales hacen lo mismo... ...y yo quiero que mi producto triunfe, pero tampoco le deseo el fracaso a nadie. O sea, y además yo creo que esto es una montaña rusa. O sea, que un día tienes mucha audiencia, la semana siguiente no tienes. Entonces yo creo que a todos nos toca lidiar con todo, ¿no? Y llevamos ya, bueno, yo por lo menos particularmente llevo muchos años de oficio como para que eso me devore, ¿no? Como o no me deja hacer mi trabajo o me tenga angustiada o no. Yo quiero disfrutar de lo que hago y quiero que todos mis compañeros lo hagan. Estén trabajando donde estén trabajando. ¿Tú cuánto recorrido le ves a Marichu en ahí abajo? Porque siempre hablamos, tercera temporada, eso ya es todo un hito. ¿Tú cuánto crees que se podría alargar? No lo sé, hombre, por alargar puedes alargar. O sea, si la serie funciona tal, luego no lo sé. Pues eso ya tienen que ver los productores, los guionistas. Hay muchos factores que hacen que un personaje siga o no siga. Hombre, yo estaría, vamos, yo estaría encantada de jubilarme haciendo Marichu. Pero nunca se sabe, o sea, nunca se sabe. O sea, que podríamos decir que podría tener un spin-off que a ti no te importaría estar en... Sería maravilloso. O sea, un spin-off de Marichu, otro spin-off de los Benjumea, otro spin-off de la cuadrilla. Eso sería estupendo, ¿no? Que el árbol fuera como dando... Sí, sí, eso sería maravilloso. Yo la verdad es que veo muchos spin-offs en esta serie porque todo me parece como interesante, ¿no? O sea, veo que hay como muchos pequeños mundos, ¿no? Dentro de lo que es allí abajo. Y sí, sí. ¿Cómo ves tú el tema este de los tópicos? ¿Crees que todavía queda un poquito después del éxito de O Chapelleos Vascos, de la propia serie? O que ya es algo como que vamos cerrando, que ya se va evolucionando. Pues yo creo que el tópico va como con el... No sé, te iba a decir con el ser humano, ¿no? Va como con el humor también, ¿no? Y yo creo que también los tópicos están ahí. Los tópicos siempre son por algo. O sea, los tópicos siempre se fundamentan en algo. Un tópico no se da porque sí. Luego, otra cosa es qué hagas tú con los tópicos, ¿no? O sea, cómo uses tú el tópico. Y yo creo que el tópico está bien si lo usas como herramienta para hacer comedia y si eso lo usas como, bueno, como yo creo que en este caso, ¿no? Para hacer un humor amable, que a veces también tiene su retranca, pero que tampoco ofende a nadie. Y bueno, yo creo que en ese sentido los tópicos son una buena herramienta.